...el Ayuntamiento abre las bolsas de empleo de Peón... ...oficial de la Construcción y Pintor... ...que beneficiarán a unas mil personas... ...los pantanos de la provincia han perdido... ...un 18% de agua en el último año... ...el 14 de septiembre la Plaza de Toros... ...acogerá la primera exhibición de Freestyle Monocross... ...Ciudad de Pozo Blanco... ...el Pozalbense Femenino se proclama campeón... ...del primer trofeo de la Peña Madridista... ...de Pozo Blanco de Fútbol Femenino. Señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...informativos 54... ...hoy es martes 13... ...de agosto... ...el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...ha abierto las bolsas de empleo municipal... ...en las categorías de Peón... ...oficial de Primera de Construcción... ...y oficial de Primera Pintor... ...en su segunda edición. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello... ...ha puesto de manifiesto que estas bolsas... ...permitirán acceder a un empleo... ...a unas mil personas del municipio... ...he expresado que la generación de oportunidades... ...de trabajo para los pozos albenses... ...es uno de los objetivos principales... ...del equipo de gobierno. El regidor también ha señalado... ...que desde el Ayuntamiento... ...seguirá trabajando con dedicación y esfuerzo... ...para continuar aumentando... ...la cifra de personas empleadas en el municipio. El plazo de entrega de solicitudes... ...para inscribirse en las tres bolsas de empleo municipal... ...comienza el 12 de agosto... ...y finaliza el 10 de septiembre. La documentación está disponible en el Ayuntamiento... ...en horario de 9 a 14 horas. También puede descargarse en la web... ...www.empleopozoblanco.com Y sigue sin llover. Los pantanos de la provincia... ...se encuentran al 35,5% de su capacidad... ...según datos ofrecidos por el Sistema Automático... ...de Información Hidrológica... ...de la Cuenca del Guadalquivir. Los pantanos de la provincia en total... ...tienen una capacidad para almacenar... ...hasta 3.411 hectómetros cúbicos de agua... ...3.400... ...y a estas alturas de año... ...se encuentran con 1.211 hectómetros embalsados... ...lo que supone 18 puntos menos... ...que hace justo un año. En aquel entonces los pantanos estaban al 53,5% de su capacidad... ...algo más de la mitad. Peor es el dato comparado con la media de la última década... ...en estas fechas. Si hacemos caso de cómo deberían estar los pantanos... ...por cómo han estado en los últimos 10 años... ...tendrían que estar al 63,57%. Por pantanos y según esta misma estadística... ...el de la breña 2 es el de menor porcentaje de agua embalsada actualmente... ...20,9%. Seguido del arenoso al 23,35%. ...y a estos le siguen San Rafael de Navallén y Puente Nuevo... ...por encima del 36% a mediados de agosto. En el extremo contrario los pantanos de la provincia... ...que actualmente cuentan con mayor porcentaje de agua embalsada... ...son los de Martín Gonzalo... ...que se encuentra al 61,1%. Sierra Bollera al 60,98%. Guadalmirato 55,10%. Retortillo 52,46%. Bembezar 52,34%. Y Badomojón 41,72%. El pantano con mayor capacidad de la provincia, el de Iznájar... ...con una capacidad para casi 1.000 hectómetros cúbicos... ...está al 39,55%. La misma semana, el pasado año, estaba al 54%. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica... ...el agua almacenada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir... ...ha disminuido. Se encuentra actualmente al 41,3% de su capacidad total... ...uno con un punto porcentuales por debajo de la semana pasada. La reserva total embalsada en la cuenca del Guadalquivir... ...es de 3.351 hectómetros cúbicos... ...con un descenso del 95 en una semana. Los datos revelan que los embalses a nivel nacional... ...encuentran un 20,7% por debajo de la media de los últimos 10 años. Albergan un 22,07% menos que hace un año. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...va a reforzar el dispositivo de efectivos contra el fuego... ...con la convocatoria de 120 plazas de bomberos para el Plan Infoca. La Junta va a sumar 95 plazas de bomberos forestales... El espectáculo se desarrollará el 14 de septiembre... ...el otro 25 de bomberos forestales... ...con la colaboración del Ayuntamiento. El plazo de registro de admisión de solicitud... ...desde la convocatoria de la oferta de empleo público... ...para el dispositivo del Plan de Emergencias... ...Contra incendios forestales de Andalucía y FOCA... ...se inició ayer lunes 12 de agosto. La adjudicación de estas 120 plazas... ...que no está sujeta a una asignación por provincia... ...se realizará en base a la puntuación del concurso de méritos. La convocatoria extraordinaria permite la cobertura... ...de las bajas producidas en 2016-2017... ...al amparo de la tasa de reposición establecida legalmente... ...para servicios que desarrollan labores de emergencia... ...según informó la Junta de Andalucía. El plazo de admisión de solicitudes... ...se mantendrá abierto por un periodo de 10 días hábiles... ...hasta el 26 de agosto inclusive... ...la vía telemática es la preferente... ...para la realización de este trámite... ...por lo que se ha habilitado en la página web... ...http2.w.lajunta.es.1sbaj... ...de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, AMAYA... ...una aplicación que permite el registro de solicitudes... ...el envío de documentación acreditativa... ...y el seguimiento de la convocatoria. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos... ...en conformidad con lo establecido en el artículo 61.7... ...del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico... ...del Empleado Público aprobado... ...por Real Decreto Legislativo 5 barra 2015 de 30 de octubre. Las bases de la convocatoria... ...publicadas en el BOJA recogen información... ...entre otros aspectos correspondientes al proceso de elección... ...sobre los puestos que se ofertan... ...el baremo de puntuación para la valoración de méritos... ...y el comité de selección. En relación con el principio de transversalidad... ...y no discriminación en razón de género... ...la oferta de empleo pública dispone... ...que las pruebas físicas serán consideradas... ...como umbral de seguridad excluyente... ...para el desempeño del puesto de trabajo... ...pero sus resultados no entrarán en el barraño de puntuación. Una vez finalizada la convocatoria... ...se prevé la constitución de una nueva bolsa de empleo... ...integrada por las personas que hayan alcanzado... ...la puntuación mínima en el concurso de méritos... ...de este proceso selectivo... ...que no haya obtenido una plaza de personal fijo. El objetivo de la medida es garantizar... ...la prestación del servicio del Plan Infoca... ...para la sustitución de trabajadoras y trabajadoras... ...con reserva de puestos en virtud de las normas laborales. Esta nueva bolsa de empleo dejará sin efecto... ...la anterior creada en 2017... ...para puestos de bomberos forestales especialistas... ...y bomberos forestales conductor de vehículos contra incendios. Para la consejera Carmen Crespo... ...esta convocatoria reafirma el compromiso... ...del actual Gobierno autonómico con el Plan Infoca... ...y contrasta con la actitud del anterior ejecutivo andaluz. Al respecto Crespo explica... ...que la oferta de empleo público de 2017 y 2018... ...no se había convocado y por eso... ...la bolsa de empleo no es suficiente. Al estar trabajando actualmente con la de 2016... ...tras dos años sin abrir nuevas convocatorias... ...relativas a puestos de trabajo. La titular del ramo recuerda además... ...que la apuesta de la Junta por el Plan Infoca... ...se plasmará en la campaña de alto riesgo de incendio de 2019... ...para la que se ha contado con más medios humanos... ...más medios materiales y más presupuesto que en 2018. Seguimos hablando de la sequía... ...y seguimos hablando del campo de la ganadería en concreto. Vamos a hablar de una medida que se había demandado ya hace algún tiempo. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...ha publicado hoy en el BOJA la autorización... ...para el uso de piensos y forrajes convencionales... ...para alimentar de forma adicional al ganado ecológico... ...una medida excepcional y temporal... ...que según ha subrayado la consejera Carmen Crespo... ...es fruto del compromiso del Gobierno andaluz... ...con el mantenimiento de los sectores productivos... ...y responde al acuerdo alcanzado con organizaciones agrarias... ...y cooperativas agroalimentarias... ...para paliar los efectos de la sequía... ...y prevenir problemas de bienestar animal. Crespo ha señalado que la resolución del Gobierno andaluz... ...especifica que esta autorización será de aplicación... ...en las explotaciones ganaderas ecológicas... ...de todo el territorio andaluz... ...al constatarse que la sequía en pastos... ...afecta a la práctica totalidad de la comunidad... ...y que esta situación está causando escasez de forraje... ...y un descenso en la producción de pastos... ...además las últimas estadísticas... ...de producción de cultivos herbáceos de secano... ...de los que también se alimenta el ganado como complemento... ...apunta a una caída media del 30%. El permiso temporal y excepcional... ...de uso de alimento convencional... ...se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre... ...si bien la propia resolución de la Consejería... ...señala que la autorización quedaría suspendida... ...en el caso de cesar la sequía... ...y los animales pudieran alimentarse... ...con productos ecológicos o ampliarse... ...en función de que persista la falta de lluvias... ...con la publicación de esta autorización en el BOJA... ...Crespo ha incidido en que la Consejería responde con diligencia... ...y cumple con una de las medidas consensuadas... ...con el sector en la reunión celebrada el pasado 2 de agosto... ...para analizar los efectos de la escasez de precipitaciones... ...en la cabaña ganadera andaluza... ...acordar medidas específicas... ...para contribuir al mantenimiento de las explotaciones... ...y anticiparse... ...a posibles consecuencias derivadas... ...de la situación de sequía prolongada... ...junto a este permiso... ...de uso de piensos convencionales... ...para la alimentación adicional de ganado ecológico... ...el Secretario General de Agricultura, Ganadería y Alimentación... ...Vicente Pérez... ...de destacó en este encuentro... ...con organización agraria y cooperativa agroalimentaria... ...el anticipo... ...de hasta el 70% de los pagos de la PAC... ...así como los pasos que se están dando por su departamento... ...para destinar ayudas de mínimis... ...a explotaciones ganaderas afectadas por la sequía... ...y cuyas bases reguladoras fueron publicadas recientemente... ...en el Boletín Oficial de la Junta... ...la resolución que autoriza la alimentación convencional... ...para producciones ganaderas ecológicas de las especies herbívoros... ...recoge que únicamente se podrán usar materias primas... ...que se elaboren sin utilizar disolventes químicos... ...y que no cuenten con organismos modificados genéticamente... ...o productos derivados de ellos... ...la resolución publicada hoy en el Bosque... ...indica que todo ganadero que haga uso de este permiso... ...para aliviar los efectos de la sequía... ...deberá comunicarlo a su organismo de control... ...mediante el modelo establecido al efecto... ...y disponible en la web de la consejería... ...y guardar un registro documental... ...de los suministros de alimentos no ecológicos... ...que se usen durante el periodo de excepcionalidad... ...al objeto de que los organismos de control... ...que supervisarán la aplicación de la medida... ...puedan garantizar que el productor... ...adquiere sólo el alimento necesario destinado a sus animales... ...durante el tiempo de carestía y no más allá... ...de las 667.470 cabezas de ganado y colmenas... ...en producción ecológica presente en Andalucía... ...un total de 125.265 se localizan en Córdoba... ...esto supone que Córdoba es la primera provincia andaluza... ...con el 19% del total regional... ...existen 905 explotaciones ganaderas... ...de un total en Andalucía de 4.576... ...que se localizan mayoritariamente... ...en los pedroches y norte de la provincia. Hablamos muchas veces... ...de que los andaluces son... ...una sociedad extraordinariamente generosa... ...con el tema de los trasplantes... ...lo decimos así... ...somos muy generosos con los trasplantes... ...vamos a ponerle cifras... ...Andalucía ha alcanzado durante los primeros siete meses de 2019... ...un récord histórico... ...en la aceptación a la hora de donar órganos... ...ha registrado una marca de 89,4%... ...estas cifras suponen un incremento notable... ...sobre las cifras que se alcanzaron en 2018... ...en Andalucía y en España... ...el 86,3% y el 85,2% respectivamente. Gracias a esta evolución... ...hasta el 31 de julio... ...se registraron un total de 253 donantes de órganos... ...en la comunidad autónoma... ...de los que 158... ...fueron también donantes de tejidos... ...a esto hay que sumar... ...56 donantes exclusivamente de tejidos... ...la actividad de donación ha permitido realizar... ...547 trasplantes de órganos... ...con 348 trasplantes de riñón... ...137 de hígado... ...31 de pulmón... ...18 de corazón... ...y 13 de páncreas... ...en los trasplantes de tejidos destacan... ...los 362 injertos de córneas... ...realizados en los 7 primeros meses del año... ...muchas gracias... ...este mismo agradecimiento... ...se ha puesto hoy en boca... ...del consejero de Salud y Familia... ...Jesús Aguirre... ...hoy estamos haciendo balance semestral... ...de trasplantes de órganos en Andalucía... ...y lo primero que quiero es felicitar... ...a todos los andaluces... ...por su sensibilidad y su solidaridad... ...a la hora de la donación... ...y la autorización de donación de órganos... ...de sus parientes, de su allegado... ...9 de cada 10 familias... ...han dado su autorización... ...estamos en niveles... ...que nunca ha tenido Andalucía... ...estamos en niveles... ...3 puntos por encima del año 2018... ...en este primer semestre... ...se han conseguido... ...547 trasplantes de órganos... ...supone una bajada de un 2%... ...en las listas de espera... ...de trasplantes de órganos... ...y eso sin duda se debe... ...como he dicho anteriormente... ...a la implicación de la sociedad andaluza... ...y sobre todo también... ...a sus magníficos profesionales... ...a las unidades de trasplante... ...de cada uno de los hospitales... ...entre todos hemos conseguido... ...bajar ese 2% en lista de espera... ...desde aquí a todos los andaluces... ...le digo donar órganos... ...es donar vida... ...muchas gracias a todos... ...tanto a la sociedad andaluza... ...como a todos los profesionales... ...muchísimas gracias". La primera exhibición de Freestyle Motocross... ...Ciudad de Pozo Blanco... ...consistirá en un intrépido espectáculo de motocross... ...con la participación de los principales pilotos... ...de esta modalidad... ...que aúna habilidad, destreza... ...y espectáculo... ...el espectáculo se desarrollará el 14 de septiembre... ...en la Plaza de Toros de Pozo Blanco... ...organizado por Onubense de Eventos y Espectáculo SL... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...en esta exhibición de impacto y adrenalina... ...con grandes saltos y piruetas... ...participarán los mejores y más importantes riders españoles... ...de FMX... ...Freestyle Motocross... ...Edgar Torronteras... ...Marque Pispiñol... ...Rocky Florenza... ...Xavidols-Jabato... ...y Guillermo Navas... ...el precio de la entrada oscilará entre los 5 y 10 euros... ...para menores entre 13 y 12 años... ...los menores de 3 años tienen la entrada gratuita... ...y para adultos entre 15 y 25... ...las entradas salen a la venta el miércoles 14 de agosto... ...en vallantradas.com... ...y puntos de venta físicos a un precio reducido... ...durante la primera semana... ...5 euros para menores entre los 3 y 12 años... ...y 15 euros para adultos. El sábado fue un día muy cuajado de actividades deportivas... ...clausura de la Escuela Municipal del Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco... ...la final de dobles del Open Cova... ...Ciudad de Pozo Blanco... ...memorial Fabián Dorado de tenis... ...marcha cicloturista nocturna... ...eso solo las deportivas porque... ...aparte tuvo lugar el Festival Alfresco... ...pero también fue la noche del trofeo de la Peña Madridista de Pozo Blanco... ...un torneo que en esta ocasión y por primera vez incluía un trofeo de fútbol femenino... ...partido que disputaron el Córdoba femenino y el Pozo Albense femenino. El Club Deportivo Pozo Albense femenino se alzó como campeón del 38º trofeo de la Peña Real Madrid... ...por primera vez también fútbol femenino... ...ganó 2 a 1 al Córdoba. María Viles adelantó al equipo de la Capital... ...después los goles de Natalia Montilla... ...y Juan y Torres... ...permitieron a las de Manuel Peinado... ...levantar la Copa de Campeonas. Y por su parte el Córdoba Club de Fútbol B... ...se alzó como campeón del 38º trofeo de la Peña Real Madrid de Pozo Blanco... ...al ganar 0-2... ...goles de Víctor Vázquez... ...y de Felipe. Hemos celebrado el 38º trofeo de la Peña Real Madrid... ...yo solamente quiero dar las gracias al Córdoba B por su disposición... ...a sus directivos por su buen hacer... ...darles la enhorabuena por haberse llevado el trofeo... ...felicidades también al Club Deportivo de Pozo Blanco... ...por su ascenso... ...no he tenido ocasión de hacerlo públicamente... ...y bueno, hemos visto un buen partido... ...y la verdad, toda la Junta Directiva y todo... ...el trato ha sido bueno, inmejorable... ...y también, por supuesto, al Pozo Blanco Femenino... ...darles la enhorabuena por su trofeo... ...el primero que se ha celebrado en esta modalidad... ...lo ha ganado el Pozo Blanco Femenino... ...y al Córdoba Femenino, pues también... ...no puede ser de otra forma... ...su labor ha sido buena, el trato bien... ...todo bien, se han ido contentos... ...y a mí solamente poco más deciros... ...darles las gracias al Ayuntamiento... ...por su colaboración, a las firmas colaboradoras... ...y poco más. Antes de despedirnos repasamos a los titulares de la jornada. El Ayuntamiento abre las bolsas de empleo de Peón... ...oficial de la Construcción y Pintor... ...que beneficiarán a unas mil personas. Los pantanos de la provincia han perdido... ...un 18% de agua en el último año. El 14 de septiembre, la Plaza de Toros... ...acogerá la primera exhibición de Freestyle Monocross... ...Ciudad de Pozo Blanco. El Pozo Blanco Femenino se proclama campeón... ...del primer trofeo de la Peña Madridista... ...de Pozo Blanco de Fútbol Femenino. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!